Les voy a enseñar cómo directamente a la policía, sin hacer nada a los manifestantes, están las imágenes, utiliza el gasto y mienta, amigos. Vean cómo la policía agrede a los manifestantes sin que haya ninguna violencia previa. Veanlo. Y otro hecho, que ya es brutal, es hasta cómo la policía les persiga hasta en el metro a los manifestantes, que son los guardias de seguridad, atención, que les abren las puertas a los patriotas para que no sean directamente apaleados. Veanlo. Los de seguridad abriéndole la barrera a los manifestantes para que no escojan los antidisturbios. Y los de antidisturbios se retiran. Y amigos, dentro hemos visto antes, por ejemplo, como el cabeza huevo directamente era un policía infiltrado que incitaba a las algaradas en los incidentes y luego detenía a gente que no hacía absolutamente nada. Pero vamos a ver directamente que antes de la carga los manifestantes identificaban a varios policías secretas que son los que montan los altercados. Veanlo. Es imposible que la policía, en todo tipo de manifestaciones, infiltra a gente, pero con el ánimo de proteger, es decir, no con el ánimo de montar ninguna algarabía. Pero hemos escuchado en una radio nacional a un radical, no policía, a un radical, que ha contado, vamos a tumba abierta, ha contado cómo se les ordena, o sea, cómo tienen chat organizados de Telegram y cosas de este tipo, y se les ordena entrar en las manifestaciones y reventarlas. ¿Quién da esas órdenes o a través de quién se dan? Pues eso es lo que no supo explicar este señor, pero el testimonio está ahí. Repito, la policía sí tiene gente infiltrada en todas las manifestaciones. Yo cuando estaba en el Partido Popular recuerdo que alguna manifestación asistimos y se ve claramente quién puede ser un policía. Realmente esa infiltración se hace con una cuestión de orden, es una cuestión de estar cerca del disturbio, de tener controlada la masa desde el otro lado y, bueno, no necesariamente de montar el lío. Ahora bien, si eso ha ocurrido, desde luego es un acto absolutamente reprochable, es decir, si eso ha ocurrido de verdad y hay policías que se han dedicado a esto, pues oiga, desde luego ético no es, y en función de la protección de los ciudadanos tampoco. Pero sí que es cierto que hay grupos de radicales que se les da la orden. Por eso yo he hablado antes de una hora bruja. Existe una hora bruja que suele ser a partir de las 10, 10 y media de la noche cuando las manifestaciones están todavía, pues bueno, en su punto casi, casi, casi de fin, pero que no ha terminado todavía y ahí es cuando se empieza a montar el lío. Y hay un momento determinado en que se desmadra. Y en ese momento determinado, pues normalmente suele haber una serie de personas que lo hacen. Organizadamente o no, como decía este señor en esta radio, pues puede ser que sí y según lo contaba él, pues parecía que tenía toda la verdad. El señor Araujo, que por cierto ayer le apalearon miserablemente después de una conexión y no es ningún violento, la apalearon y está el hombre pues compareciente, de cierto modo, contó perfectamente y sacó unas imágenes como había una conexión entre los policías que estaban en la entrada, como también controlaba a los infiltrados de los grupos ultra y se hizo las primeras altercados, que era lo que quería Marlaska, porque las manifestaciones, si algo son pacíficas. Primero han dicho que son manifestaciones del grupo de extrema derecha, a todos le han dicho que de extrema derecha, dentro de poco dirán que son terroristas, que ese es el lenguaje que utilizaban los chavistas. De todos modos hay una cosa que a mí me llama la atención, es decir, los policías que están cumpliendo órdenes, no olvidemos que las principales asociaciones de policías que representan a esos policías se han puesto en contra de toda esta historia. Entonces, bueno, están cumpliendo su trabajo y... Yo defiendo a la policía, al 100% a la policía, a la Guardia Civil, para mí, vamos, son esenciales en un Estado de Derecho y defienden... Entre otras cosas... El problema es que Marlaska y su camarilla están generando una banda de la porra, una banda de la porra para palear a gente pacífica. Entre otras cosas, don Jesús, porque ellos fueron los que recibieron los palos. Entonces, esto que ha dicho Pedro Sánchez, que no existió, que vamos a hacer borrón y cuenta nueva con la ley de amistía, en ese borrón y en esa cuenta nueva se ha llevado por delante a 47 policías que han resultado heridos, entre otras muchas personas. Entonces, ellos fueron uno de los principales afectados por este asunto. Gabriel, que es una de las personas con las que coincido aquí, de las más razonables que yo me he encontrado, o sea, porque algunos pues somos más, menos razonables, pues me llama la atención que alguien así haya sufrido esta situación, ¿no? Y, no sé, eso sí que me preocupa, ¿no? Que una persona de ese talante y de esa actitud, que es una persona razonable y pacífica en este sentido, haya sufrido este apaleamiento, ¿no?, que narras. Y bueno, pues, no sé. Pero ten en cuenta que la policía tiene unos protocolos para este sitio de cosas. O sea, normalmente los políticos no sabemos cómo hay que actuar en estas cosas. Dar órdenes así por dar, o sea, ellos tienen establecidos unos protocolos. Y yo, personalmente, no creo que Marlaska esté dando órdenes, porque ya hubiera salido alguien a decir, como hizo Pérez de los Cobos, cuando le dijo, no, yo esto no lo puedo hacer. No, es que Pérez de los Cobos hay uno. Ya, pero seguramente dentro de los capitanes, o es que no sé cuál es el rango en las policías nacionales, no sé qué son, seguramente alguno, si hubiera visto indicios de delito, hubiera dicho... Los sindicatos de la policía han denunciado a Marlaska y al delegado del gobierno por sus actuaciones fuera de lugar. Los sindicatos de la policía... Los sindicatos, que por cierto, en esta ley de amnistía que si se aprueba, hay setenta y tantos... Sí, cuarenta y... O no sé cuántos, que... que quedarían fuera de la imputación esa, precisamente por estos temas.